Se arrodilló frente al altar y dijo Te vengo a pedir humildemente, señor creador del cielo y de la tierra, amo del universo, campeón de la creación, el más grosso Porque sólo un grosso como vos puede hacer esto Acá el tipo saca una merluza y se la muestra al señor Un diseño espectacular, el color, la forma en que se mueve en el agua, todo, todo, no hay nada mejor que una merluza Evidentemente sos un poronga total, señor, por eso sos mi ídolo Porque la tenés clara, porque hacés la que se te canta Y si de pronto te pinta mandar un terremoto, vas y lo hacés, no te cabe una Por eso estoy acá, para pedirte que me ayudes con la idea de sacarle un riñón a mi tía Nelly Si total tiene dos, señor, vos que hiciste al hombre con dos riñones Para si es necesario vender uno, necesito la plata para cambiar el pasat ¿Cómo la ves? Dios no le contestó